Francisco Igea da por zanjada la crisis en el gobierno de coalición. Afirma rotundamente que no habrá ni cambios en el Ejecutivo ni adelanto electoral. Y asegura que habla por boca del presidente Mañueco al decirlo. ¡Gracias! Con un aplauso y con un abrazo entre la consejera de Sanidad y el presidente de la Junta ha terminado el Consejo de Gobierno de hoy. Queda por solucionada esa crisis entre los socios, ese malentendido por la votación en las Cortes que el vicepresidente de la Junta sigue considerando un error. No habrá adelanto electoral, tampoco cambios en el Ejecutivo autonómico. Dice Igea que lo que toca ahora es trabajar para cumplir con lo que les ha pedido el presidente Mañueco e intentar negociar con el PSOE la reforma sanitaria. Pues en este Consejo de Gobierno también se ha acordado relajar las restricciones desde el próximo martes. Volverá el consumo en barra, reabrirán las discotecas y salas de baile al 50% de su aforo y se eliminará el aforo en las terrazas. La hostelería lo celebra. Con las cifras sanitarias que estaba habiendo en Castilla y León, pues consideramos que ya era oportuno esta nueva fase, ¿no? Llegar a esta fase 1 que quizás todavía siga siendo corta para las necesidades del sector. Serán los hospitales de la comunidad los que irán citando a los pacientes susceptibles de recibir ya la tercera dosis de la vacuna. Son casi 11.600 personas inmunodeprimidas. Se les administrará Pfizer o Moderna. Deber sin tregua para acabar formando parte del grupo. Son víctimas de novatadas. Con esta campaña la Universidad de Salamanca busca frenar una práctica prohibida, pero que se sigue repitiendo. El León, este curso cero, ayuda con las matemáticas o la estadística a los alumnos que llegan con lagunas a grados de ciencias. Luego lo veremos. Y lo que esconde ese saco ha tenido, si no en vilo, sí inquietos a los vecinos de una céntrica calle de Palencia. Es esta boa constrictor de 2 metros y 6 kilos de peso. Los bomberos la han encontrado finalmente esta mañana en un canalón, después de que escapara el martes de un domicilio particular. Y en cuanto al tiempo, parece que vamos a seguir con nubes, algunas lluvias débiles y ambiente fresco, Francisco. Sí, Alejandra, empezamos la semana con verano, con sol y con calor y ya parece que estamos en otoño. Con temperaturas mucho más frescas, por debajo ya de los 25-26 grados. Muchas nubes que siguen llegando desde el oeste que pueden dejar algunas lluvias débiles. Lo vemos en el símbolo, hay clara diferencia con las que hay en el norte, que sí pueden ser un poquito más fuertes, sobre todo en el norte de Burgos por la tarde. Y hoy llega a las librerías lo nuevo de Pérez Gellida y aún con todo su empuje le va a tocar lidiar en las disputadas mesas de novedades. La rotación se ha disparado, hay más de 50 libros nuevos cada semana.